¡Hola! Aquí su amiga y hermana de la Luz Divina Iris. Estoy pasándola chévere aquí con mi ratoncito. Él es el que me da las recetas veganas. Así que es un buen ratoncito. Pasándola chévere y disfrutando con mis papas. Sigo cosechando papas, pero todas tienen un tipo de formas bien particulares. Y pues aquí le hice una gorrita y una camisita a mis ratoncitos. Míralo, míralo. O sea, le puse el puntito, pero tenía ya sus ojitos y la naricita y la orejita. Qué curioso, ¿verdad? Bueno, sacando a la niña a divertirse un rato. Espero que les gusten. ¡Chao!